Bienvenido a Frases Brillantes hoy te traemos frases de Manny Pacquiao, nacido el 17 de diciembre de 1978 en Filipinas, es un icónico boxeador y político filipino. Conocido por su agresividad en el ring y su rápida ascensión en el mundo del boxeo, Pacquiao ha ganado múltiples campeonatos en diversas categorías de peso, convirtiéndose en uno de los mejores boxeadores libra por libra de todos los tiempos. Además de su éxito en el boxeo, Pacquiao ha servido como senador en Filipinas, demostrando su compromiso con la política y el servicio público. Su carrera y legado en el deporte y la política lo han convertido en una figura influyente a nivel mundial. Vivió una niñez en pobreza extrema. Con muchas restricciones, esfuerzo, una fe inquebrantable en Dios, decidido a apoyar a su familia, salió de su casa a los 14 años, en busca de un futuro mejor. Trabajó duro y comenzó a practicar el boxeo profesional, hasta convertirse en boxeador profesional y en campeón mundial, y en uno de los mejores pugilistas de todos los tiempos a nivel mundial. Aparte de dedicarse al boxeo, la actuación y la política, también se ha dedicado a la música, haciéndose conocer como cantante. Podemos concluir que a pesar de las limitaciones incluso una vida de pobreza extrema si tienes un propósito de vida, una visión, un sueño. Si trabajas con el corazón puedes alcanzar todo lo que te propongas, a continuación la mejor es frases de Manny Pacquiao. Lo más importante como líder es tu relación con Dios. No facilites el entrenamiento. Haz lo más difícil para que mejores. Vine a pelear. Hice lo mejor que pude y creo que es suficiente. Si practicas duro, puedes ganar todas las batallas. Recuerdo que cuando era niño comía una comida al día y algunas veces dormía en la calle. Nunca lo olvidaré y eso me inspira a luchar duro, mantenerme fuerte y recordar a todas las personas de mi país que tratan de lograr mejores resultados para sí mismas. Todos los que están a mi alrededor son el puente hacia mi éxito, por lo que todos son importantes. Con Dios, trabajo duro y concentración, puedo lograr lo que me espera. Cualquiera tendrá éxito en cualquier campo de esfuerzo en la vida al adquirir las mismas virtudes y carácter que los campeones mundiales mundiales de boxeo, dedicación, perseverancia, coraje, autodisciplina extrema y oraciones. El boxeo no se trata de tus sentimientos. Se trata de rendimiento. La vida está destinada a ser un desafío porque los desafíos son los que te hacen crecer. Puedo ser un campeón y un servidor público también. La palabra de Dios primero, obedece la ley de Dios antes de considerar las leyes del hombre. En el boxeo nunca sabes a quién te enfrentarás en el ring. Solo soy una persona normal que cree que la vida es simple y me gusta una vida sencilla. Siendo un servidor público, esto es un trabajo serio, no como un boxeador, estás entreteniendo a la gente. Sin notas. Hablas desde lo profundo de tu corazón. Es fácil. Nada personal, solo estoy haciendo mi trabajo. Solo en la muerte renunciaré a mis cinturones. Estoy feliz de ayudar a las personas. Vengo de una familia pobre. Quiero que hagan las paces con el amor de Dios. La fe es mi motivación para ganar. Rezamos todos los días. Leemos la Biblia todos los días, así que todos estamos felices. Estoy haciendo esto por mi familia y mi país. Sé que todos en Filipinas están felices por mí. En este momento estoy inspirado para luchar por el honor de mi país. Nadie puede decir que soy flojo en el entrenamiento. Estoy haciendo todo lo posible para hacer feliz a la gente. Es solo un juego. A veces ganas, a veces pierdes. Mi éxito no se trata de riqueza y fama. Estoy más preocupado por mi relación con Dios, que es lo más importante. La mejor actitud de ser un atleta es el respeto y la profesionalidad. Si practicas duro, puedes ganar todas las batallas. Quiero mostrarle a la gente que Manny Pacquiao todavía puede pelear y dar un buen espectáculo. No se trata de cosas materiales, se trata del honor que estoy trayendo al país. El éxito es dulce y más dulce si se demora mucho y supera muchas luchas y derrotas. Siempre me divierto en el entrenamiento y en el boxeo. Creo que es porque el boxeo es mi pasión. Solo soy una persona normal que cree que la vida es simple y me gusta una vida simple. Sé lo que es la pobreza, nada llega fácil. Al igual que en el boxeo debes luchar por lo que quieres, rendirse no es una opción aceptable. Mis fans me estaban esperando allí y yo no quería decepcionarlos. La fe es mi motivación para ganar. Gracias a todas las personas que me han dicho que no puedo, ustedes son otra razón por la que lo haré. Mantén tu concentración en lo que más importa. Solo soy una persona normal que cree que la vida es simple y me gusta una vida sencilla. Estas frases brillantes de Manny Pacquiao, haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.